1, 2, 3, 4 Que bonita es mi chiquita, tiene el cuerpo de muñeca Sus ojitos achilladitos, su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla Que bonita es mi chiquita, tiene el cuerpo de muñeca Sus ojitos achilladitos, su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla, me dan ganas de besarla ¿Qué pasó amorcito? ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar, diles que yo soy tu amor Te quiero, te quiero ¿Qué pasó amorcito? ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar, diles que yo soy tu amor Te quiero, te quiero Y para que baile, Josécito Borralla Y nuevamente aquí está El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, me dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora solo quedo yo, un llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Ahora solo quedo yo, un llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Para todas las quinceañeras Con amor aquí está Caricia Crece en todo lo que te dicen Crece en los sueños, todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezcan serás mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tienes la sonrisa de una mujer Ya no se volaron por las noches Para que despierte más bonita Ay, quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Que cuando despierte ya serás mujer Para todas las chicas, sexy Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita y no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita y no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita y no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame, dame Dame tu boquita y no me hagas más sufrir Y este es tu grupo Chica sexy, 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 sexy Por una mujer No es que trate de olvidarla Pues tomando y tomando Mi noche se entera No la olvidaré Si mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor No, 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 no Cumbia 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 Otro que me enamoré E, A, E, A, E, A, E, A Voy caminando sin rumbo El cielo en el blanco nos está El frío que llena mis manos Y tú que a mi lado no estás, y tú que a mi lado no estás Gotas de lluvia que caen, acompañando mi dolor Así como ella se cae, ¿por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré, si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé, si es que no vuelves yo partiré Llevo una pena en mi corazón, lleno de angustia porque ya no estás Vivo sin saber dónde estarás, hasta cuándo voy a vivir así Hasta cuándo tengo que sufrir Luz de luna, guíame a mi amor Vivo sufriendo, ¿y dónde estarás? Hasta cuándo lloraré, hasta cuándo sufriré Luz de luna, guíame a mi amor Hasta cuándo lloraré, hasta cuándo sufriré Hasta cuándo voy a vivir así Pepito Berrocal Giovanni Soslavar Y para vos, Rubén Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir, hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bándolera Hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta cuándo me harás sufrir, hasta cuándo me harás llorar Esa costumbre no olvidarás Bándolera Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú Hechicera Hechicera, bandolera Mentirosa, todo tienes tú ¡Ajá! 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 Volverte a querer, volverte a amar Sería estar loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina de un simple peor Jaqueaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Y nuevamente aquí está ¡Caicia! En vez de ponerte a pensar en él En vez que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él No llores por él Recuerda siempre cómo te amo Quiero que seas tú muy feliz Vamos a tomar el avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él No llores por él No llores por él ¡Ahora sí! ¡Prepárense! ¡Se viene! ¡Caricia! Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Tu mal proceder Tu mal proceder Me hizo fallecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Con otra ilusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Con otra ilusión Sin ti Sin ti No puedo vivir Vida 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 de mi vida Jamás en la vida Te podré olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor ¡Caricia! ¡Caricia! Con amor Con amor Con amor Con amor Con amor Se llama Se llama Se llama Y le dice Lolita Y tiene Sus ojos Su cara bonita Sonríe Pasea por las calles Solita Miradas Y besos Que chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando No más No quiero la realidad Lolita Lolita Que linda Que linda Que estás contigo Yo quiero estar Lolita Ven dime Que si contigo Quiero vivir Lolita Lolita Que linda Que linda Que estás contigo Yo quiero estar Lolita Ven Dime Que si contigo Quiero vivir Mucho amor Nuevamente Calicia Me dices Que te alejas Y con pena Me dejas Y que regresas Con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu fuego Y tu pasión Ya puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Su amor te dio Ves Todo ha quedado oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu cuerpo Tu perfume Y tu calor Y una pena muy grande En mi corazón ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, amor? Para mis choques María Rosa Diana Y Flavis Voy al despertar Solo en mi cama Con lágrimas Con el recuerdo De nuestras noches Y tú no estás La tristeza Que va aquí en mi pecho Este amor Y el miedo De que no regreses Me hace llorar Voy al despertar Solo en mi cama Con lágrimas Con lágrimas Con lágrimas Con el recuerdo De nuestras noches Y tú no estás La tristeza Quema aquí en mi pecho Este amor Y el miedo De que no regreses Me hace llorar Desesperado 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 Este amor Este amor Este amor No se puede No se puede A dos Bien sabes Cuando manda el corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en mí Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente Se escuchó Mi nombre Ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntan Quien su amor Le roba Dile que todas las noches Se quede en mi acoba Un poquito Un poquito De tu amor Quiero yo Nuevamente Aquí está La visión Dice que tu amor Ya no es para mí Que el tiempo pasó Te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? Quien de los dos Solo sé que nuestro amor Terminó Quizás mañana Nos encontremos Y volvamos juntos A ser el amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Solamente amigos Un poco de tu amor Y apelar saber Amigos no más Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Amigos del corazón Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Amigos del corazón Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo Y no puedo olvidarme De ti ¡Garicia! 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 Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Solo me queda pedirte adiós por ti, mi amor Esperaré que vuelvas Con la frente en alto, la mirada altiva Con tus mentiras No pasarán más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tú me das razón Y aunque me intentes retener Ya nunca más te esperaré Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por ti, por ti, por ti No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Esperaré, esperaré Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por ti, por ti, por ti No seas feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Grando, Alexis ¡Garicia! Eja, 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 eja Déjame besar tu boca Déjame tocar tu cuerpo Y esa carita preciosa Perfumada y fraganciosa De día te miraré De noche te soñaré Y aunque me digas que no Siempre yo te amaré Déjeme soñando con mi amor Déjeme con este loco amor Déjeme soñando con mi amor Déjeme con este loco amor Déjeme soñando con mi amor Déjeme con este loco amor Déjeme soñando con mi amor Déjeme con este loco amor Déjame, déjame vivir mi vida Déjeme soñando con mi amor Déjeme con este loco amor Déjeme soñando con mi amor Déjeme con este loco amor Déjeme soñando con mi 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 amor Gracias. Gracias. Gracias.